No se nos escapan, los vemos en los ensayos, en el show de los domingos y hasta en convivencias, pero ¿cómo son los chicos de Va Por Ti cuando no hay cámaras? Nos lanzamos a la suite CEDES de Va Por Ti y tocamos pero nadie respondía, hasta que los madrugadores Keri Poyato nos dieron la ayudadita. ¡Keri! ¿Dónde estaban muchachos? Estoy buscando, todo el mundo, no sale nadie. Nosotros vamos al gimnasio. Ah, ok. ¿Y las chicas no saben dónde están? Yo creo que están ahí. ¿Aquí? Ah, hay que tocarle la puerta. En Mameluco, así nos abrió Joyce, quien después del susto mutuo nos dejó pasar al cuarto donde por lo visto las chicas conviven muy seguido. Después del show salimos todos así como que ya queremos llegar aquí y queremos conversar de todo el show, reírnos. ¿Por qué duerme Joyce así? Mira, yo tengo que estar con ese vestuario loco, con maquillaje, con cabello y yo quiero estar cómoda. Yo veo que generalmente las chicas no se llevan bien, pero yo veo que ustedes están muy unidas. No, definitivamente Joyce es mi roommate, yo la adoro, me encanta verla así porque nosotras somos unas personas totalmente distintas en el escenario, entendemos que es una competencia, pero acá la casa es una hermandad tan linda. Por increíble que parezca, Stephanie no se dio por enterada. ¿De quién es este cuarto, eh? Realmente es mío. Es mío y de Stephanie. Oye, ¿y así duerme siempre? ¿Se muere? Siempre la tengo que levantar. Yo tengo entendido que ustedes venían por Stephanie. Ella quiere empezar una dieta y vamos a llevarla al gimnasio. Vaya manera de iniciar con Steph una rutina de gimnasio. Literalmente la destaparon, la arrastraron de la cama y ya con los tenis puestos y bien despierta, Steph no deja de sorprendernos. Cuando me levanto, me levanto tarde. Pero cuando lo hago con toda la energía y más con esto, con mis... Trainers, Stephanie nos llevó al cuartel de los chicos. A gusto, encobijaditos, estos gigantes de la cantada son aquí unos cachorritos en pleno invernadero. Bueno, lo que yo siento es que aquí, Emba, por ti, todos tenemos menos frío, todo delicioso. ¡Ay, qué es la guitarra aquí! ¡Ay, Dios mío! Esta es la familia de Emba, por ti y bueno, aquí se vive esto en Despierta América. ¡Nos vemos! ¡Ay, qué buena fiesta! Gracias, Adis. Oye, ¿qué no pasará en esos cuartos, verdad? ¿Qué no pasará? Deberíamos ir. Porque duermen... Digo, en el buen sentido de la palabra. Claro, claro, no, me imagino que practican mucho la voz, se la pasan cantando. Yo, la verdad, si hubiera hecho ese reportaje, me hubiera ido a la recámara de... ¿Quién es la que me gusta? Joyce. Joyce. Oye, pero ¿sabes que duermen muy vestidas? ¿Será porque duermen tanto? ¿Será? No, pero yo estaba la cámara, ¿no? Es que a lo mejor, porque como en México hay temblores, pues se repete... No, y antes de dormir, hace muchos ejercicios de voz y también eso te calora. Claro, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo también voy a hacer ejercicios de voz. Me encanta, me encanta.